Compadre Hélder Hielo largo y su cara bonita Su cuerpo perfecto me tiene atrapado No tengo salida Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Y yo la dejo y vuelvo A los diez minutos Yo la dejo y vuelvo Porque ella es mi mundo Y yo la dejo y vuelvo Porque no resisto Once minutos y que me de un besito Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Llegar con la celosa No es cosa fácil Y más cuando te acusan De algo que no has hecho Pero aunque sea tóxica No voy a dejarle Porque sus besos valen más Que sus defectos Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Para mi amigo El de Alberto Macías Y la señora Gladys Como lo quiero Y en Bucaramanga Rezo Serrano Y Lady Serrano Pero mi amor tan lindo Andrés Pabón Y Tavo Severini Mis hermanos Y para mi seguidora María José Lume Y el doctor José Quique Garza Y el que pone a las mujeres bonitas Y yo la dejo y vuelvo A los diez minutos Yo la dejo y vuelvo Porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo Porque no resisto Once minutos Sin que me dé un besito Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Lidiar con la celosa No es cosa fácil Y más cuando te acusan De algo que no has hecho Pero aunque sea tóxica No voy a dejarle Porque su beso vale más Que su defecto Y aunque sea pelionera Celosa y rebelde También es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas Y se arregla el problema Que si se arregla la boca No ponen en el cielo Álvaro Macías Y Daniel Felipe Que peñique Que viva mi tóxica bella ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!